Se puede decir que las palabras se las lleva el viento, pero no se puede decir que a eso se atienen los candidatos, cada vez que alguno de ellos empieza su verborrea es la misma cantaleta, de ataques en contra de su contrincante, y la serie de promesas que si llega. Al poder jamás las va a cumplir, por eso la ciudadano ya nada más los oyen, pero no los escuchan, y mueven la cabeza en señal de desaprobación, y saben de antemano que ninguno de los cuatro tienen la calidad moral de ocupar la silla presidencial. ¡Gracias!